Un electricista es responsable de instalar, modificar y mantener las instalaciones eléctricas, que son necesarias para usar la electricidad de manera segura. Por lo tanto, un electricista se asegura de que los usuarios puedan usar la energía de una manera segura. La profesión de electricista se puede llamar una profesión versátil, porque como electricista no solo tiene que lidiar con nuevas instalaciones, sino que también tiene que lidiar con ajustes y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Además, como electricista no solo trabajas en construcción no residencial, porque un electricista también puede trabajar de otras maneras. Considere, por ejemplo, la conexión de máquinas pesadas dentro de la industria, que funcionan con corriente de alimentación o la instalación de paneles de control. Trabajar como electricista solo está reservado para los profesionales adecuados, que tienen los conocimientos y la experiencia necesarios, porque las instalaciones eléctricas pueden volverse complejas rápidamente. Además, es importante que un electricista instale instalaciones de acuerdo con la normativa adecuada y con los materiales adecuados, para que no se produzcan cortocircuitos u otros fallos de funcionamiento. Como electricista, por lo tanto, usted es un profesional integral en el campo de las instalaciones eléctricas. Esto significa que un electricista debe ser capaz de instalar, adaptar y mantener de forma independiente todas las instalaciones eléctricas comunes. Pensemos, por ejemplo, en los armarios de los contadores, el intercomunicador, las instalaciones de vídeo y la conexión de máquinas. Además, un electricista debe poder realizar de forma independiente todos los trabajos preparatorios, como la colocación de tuberías y cables. El montaje y prueba de instalaciones eléctricas también forma parte específicamente del trabajo de un electricista. La profesión de electricista también debe verse como bastante general, porque un electricista también puede estar especializado en diferentes campos. Por ejemplo, un electricista solo puede trabajar dentro de la industria.